Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video con Sonic en un nuevo juego de Roblox Y esta vez vamos a jugar a un simulador de fuerza Y como pueden ver yo ya tengo demasiada fuerza Así que no vamos a estar en este lugar Sino que nos vamos a esquivar al siguiente lugar que es fuera de este gimnasio Nos estamos escapando al jardín Y nos vamos a ir al espacio muchachos Porque ya somos muy fuertes para este lugar Así que vamos al gimnasio del espacio Y como pueden ver tengo muchísima fuerza En total 346 billones de fuerza O sea que le gana este robot Y tranquilamente me puedo ir al siguiente gimnasio muchachos Nos vamos a ir a la playa Así es, y como pueden ver también hay alguien aquí muy fuerte Con muchas mascotas y muchos tipos de cosas Vamos a probar las fuerzas de manos aquí Miren, 30 son de las más poderosas Y aquí no, autolucha no Sino que vamos a hacer entrenamiento de nudillos Y vamos a aumentar nuestra fuerza aquí muchachos Tenemos 380 billones Y para ganar nuestro señor necesitamos todavía más fuerza Un poquito más de fuerza Creo que ya podríamos ganarle Así que lo que vamos a hacer es reclamar un regalo Una reclamación por aquí Perfecto, lo reclamamos Hay un evento Parece de pingüinitos Se ven muy bonitos Tenemos nuestras mascotas Que son súper, súper, súper fuertes Y vamos a intentar ganarle al primer jefe de la playa A ver Vamos por aquí Vamos No, me salió una propaganda No se preocupen Ya le ganamos a ellos Tengo el doble de fuerza que él Vamos, vamos, vamos Y le hemos ganado la primera victoria Eso fue muy fácil Del siguiente necesitamos todavía Muchísima fuerza para el siguiente Así que vamos a irnos por aquí Y vamos a inspeccionar También las mascotas que podemos tener Para volvernos más fuertes Porque las mascotas que tenemos nosotros Son fuertes 70.000, 70.000 y 75.000 Pero quizás aquí podamos conseguir Mascotas que todavía sean más fuertes muchachos A ver Este necesito más victorias Aquí vamos a Comprarnos un huevo de estos Ok Nos tocó un épico A ver Cuánta fuerza tiene el épico Que me acaban de regalar Que no lo encuentro Es este Con mis 89 Por un épico 89 De fuerza Es muy poquito Por eso me quedo con los legendarios Que tengo por aquí Me acaban de estafar Sin duda Demasiadas Las collonas A ver Si me toca algo más Un raro No creo que sea algo bueno Algo más Necesito más victorias Y acabo de ser totalmente estafado Muchachos Porque no tengo mascotas Que sean más fuertes Me acaban de estar Dando de lo mismo Y tengo aquí todo De petillo Y nada Me sirve Muchachos También reclamar un nuevo regalo Un paquete de victorias Ok Y me pueden dar un huevo aleatorio Y este huevo puede ser Super fuerte Muchachos Y ya tengo Miren 1.1 de T de fuerza Necesito 1.9 de T de fuerza Aquí A ver Que tenemos por aquí Otra mascota que nos pueden dar Que está Muy Interesante Y así Hay que hacer para derrotar A todos los jefes A ver Que tenemos esto Caminos Que es esto Caminos Tenemos un camino activo Y estos caminos Nos hacen más fuertes Ustedes que piensan Tenemos activo Este Lo equipamos Y Que piensan Debería comprarme uno de estos Y Equipar No entiendo Se me pone otro mucesos No sé que es lo que acabo de comprar Pero bueno Espero que eso al menos Me haga un poquito más fuerte Porque si no No sé que es lo que acabo de gastar Muchachos Y no lo entiendo Pero bueno Pronto vamos a ser Más fuertes Para aquí Tenemos el oso aquí También más fuerte Del lugar Y tenemos Hemos estado preparados Para enfrentarnos Al siguiente jefe Ya tenemos la fuerza Que se requiere Pero nosotros Queremos todavía Más Y más fuerza Y si se dan cuenta En Tres segundos Nos van a dar un regalo Que va a ser muy importante Para nosotros Aquí Más fuerza Perfecto Y en tres minutos Vamos a tener Una nueva mascota Vamos a intentar vencer A este señor Vamos a ir Por el señor Pirata Gordo A ver Si le podemos ganar Con la fuerza Que pudimos obtener Parece que todavía No somos lo suficientemente fuertes Estamos a la mitad No creo que podamos ganarle Es demasiado fuerte Este señor Vamos Quizás con un poco más De segundos Vamos Nos está costando mucho Pero creo que podemos Lograr a los muchachos Podemos ganarles Podemos vencer Seremos los vencedores De esta pelea Vamos ¿Tú puedes? ¿Tú puedes, Sonic? Díganme en los comentarios Si creen que puedo Ganarle a este señor Vámonos Tú puedes, Sonic Tú puedes, tú puedes Tú puedes ganarle Si decimos más de la mitad Vamos Se puede El Pirata Gordo No es un oponente Para mí Estuve entrenando A toda mi vida Para este momento Vamos Solo un poco más Ya vamos muchísimo más De la mitad No podemos rendirnos Vamos Vamos Podemos vencer Podemos vencer Si podemos Si se puede Si se puede Si se puede Vamos No creo que esté avanzando más Muchachos No creo que esté avanzando más Es lo que Se ve que estamos avanzando A ver Vamos Si Estamos avanzando Lo vamos a lograr Lo vamos a vencer Voy a salir Victorioso Y este señor Va a ser El jefe Supremo Al que le voy a ganar Con trabajo duro Y esfuerzo Y lo hemos Conseguido Muchachos Vamos a dejar Que me gane Porque no Que yo Tuchar más Con este señor Y vamos a seguir Entrenando Porque tenemos Porque tenemos que ser Todavía más fuertes Para no tardar Tanto en vencerlo Porque miren Este necesita Veinticinco Y eso es Demasiado No puedo Con tanto Pero saben Que es lo bueno Que ahora nos van a dar Una nueva mascota Y probablemente La mascota sea Una de las mascotas Más fuertes Que nos podamos encontrar Y esa mascota Nos puede hacer Muchas cosas Muy poderosas También tenemos Una poción De Wings Una poción De Colgence Y un montón Solo nos quedan 30 segundos Para ver El nuevo huevo Y la nueva mascota Que nos dan Y ustedes Que piensan Que la mascota Va a ser más fuerte Que las que ya tenemos O que va a ser Y miren Me acaban de dar 100 millones De victorias Es decir Derroto muchas veces A ese jefe Puedo comprarme Muchísimas 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 Mascotas Y quizás También sean más fuertes De las que ya tengo La mascota más poderosa Sale 15 billones Así que Imagínense Todas las mascotas Que uno se puede comprar Muchísimas Vamos a ir aquí Y ya casi tenemos El regalo Y ya tenemos Mucha fuerza Y reclamamos El nuevo huevo Latorio Y la nueva mascota Murcielago Lunar Omega A ver Que tan buena Mascota es Tan 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 65 Para el murcielago Lunar Pero No tiene Nada De fuerza Me están Estafando Con las mascotas Muchísimas Me están Estafando Demasiado 70 mil 75 No 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 Puede ser Que estas mascotas Sean Omega Legendarias Y Y no tengan Fuerza No puede ser Posible Solo por eso Voy a vencer A este señor Una vez más Y nos vamos A ir Porque para vencer A todos Todavía no somos Lo suficientemente Fuertes Vamos a vencerlo Miren que rápido Que lo venzo ahora Porque me estuve Haciendo más fuerte Te vas Te vas a la calle Te gané Y nos vamos A comprar Con esta victoria Una nueva mascota ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos a probar Una mascota De este lugar A ver Un mítico A ver Si una mascota mítica No me da lo suficiente Me voy No puede ser Mascota mítica 125 No quiero jugar Más esto Nos vemos En un próximo video